Tiene la palabra el diputado Paulo Cacinerio. Gracias, señor Presidente. Al tratar el consenso fiscal 2019 suscrito por el Estado Nacional, por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos tratando una modificación o una adenda sobre las condiciones pautadas en el consenso fiscal 2019. En ese documento la Nación y las provincias se comprometían a una armonización tributaria con el claro objetivo de evitar aquellas distorsiones que las políticas fiscales heterogéneas provocan sobre el sistema productivo. Es bueno aclarar también que ya en el año 2018, ante un escenario económico adverso, fueron necesarias modificaciones que derivaron en un nuevo documento, Consenso Fiscal 2018, que mantenía el criterio de la consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno. Evidentemente que si estamos tratando esto hoy aquí, es porque las proyecciones que había en la macroeconomía argentina, hoy, evidentemente hoy, no se cumplieron. Y que las decisiones económicas del anterior gobierno nacional llevaron a que hoy estemos en esta situación tratando este tema, ya que lamentablemente, la fuerte impacto que ha tenido sobre la economía regionales, provinciales, esta crisis económica nacional, ha producido, no solamente que durante el 2019 haya alcanzado casi un 54% de la inflación, haya el peso sido devaluado en un 59%, la producción fue recesiva durante 20 meses en nuestro país, y 4 de cada 10 compatriotas hoy están bajo el límite de la pobreza, señor Presidente. La tasa de desempleo y del subempleo llega casi al 25% de nuestra población. Y si a esto también agregamos el análisis del feroz endeudamiento externo que ha tenido nuestro país, que fue posterior a la firma del Consenso Fiscal 2017, esto es un endeudamiento que además no se vio reflejado en la inversión en la inversión en el sistema productivo nacional, ni se vio reflejado en una inversión en educación, ni se vio reflejado en la salud, ni en la seguridad, ni en la obra pública que tanto se necesita en nuestra Argentina. Y sumado a los inminentes e imposibles cumplimientos de los vencimientos para los próximos años, es claro que estamos ante una enorme crisis económica. Es por expuesto que las condiciones económicas que se encuentran en nuestro país hoy son totalmente diferentes a las condiciones económicas de la firma del Consenso Fiscal 2017. Frente a este panorama crítico, hay que brindar al nuevo Gobierno Nacional las herramientas necesarias para afrontar la crisis, herramientas que tienen que tener la flexibilidad de las decisiones que exige el manejo institucional de la emergencia. Así como surge la necesidad de afrontar en esta crisis y de mantener la viabilidad de las economías provinciales, se acordaron modificaciones impositivas que implican la suspensión el 31 de diciembre del 2020, las pautas previstas para este año. Es importante, me parece muy importante, recalcar que durante el año pasado mi provincia, la provincia de Córdoba, disminuyó considerablemente el impuesto a los ingresos brutos. Por estos motivos, señor Presidente, consideramos como un servicio de responsabilidad institucional y de federalismo apoyar esta iniciativa. Así lo ha expresado, entre otros, nuestro señor Gobernador, con su firma al Consenso Fiscal 2019, y que igual criterio utilizó la legislatura de la provincia de Córdoba, siendo la primer provincia que adhirió por ley a la firma del Consenso 2019, en consonancia con el espíritu de respaldo a la gobernabilidad y sumándonos a las medidas que aspiran a la recuperación de la economía nacional y de los actores productivos locales. Es por lo expuesto, señor Presidente, que ya señalando estas características en las cuales hoy nos encontramos, en esta discusión de este consenso fiscal, es que avalamos la oportunidad de poder apoyarlo y adelanto mi voto positivo al mismo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.